¿Qué significa que el santuario nació de una alianza de amor? El santuario de Schoenstatt no nació a partir de una intervención milagrosa ni de apariciones, sino según la forma ordinaria de actuar de Dios, a través del actuar normal de sus criaturas, especialmente a través de los hombres que como instrumentos libres se ponen en sus manos. Dios quiso hacer surgir el santuario de Schoenstatt mediante la cooperación libre y activa del padre fundador y de los jóvenes congregantes, acción que estuvo guiada en todo momento por el plan que Dios mismo poco a poco les iba mostrando. El nacimiento del santuario de Schoenstatt se produce por lo mismo conscientemente como fruto de un acto de alianza entre Dios y los hombres. Es decir, junto con ser fruto de una especialísima iniciativa divina, es también fruto de una intensa cooperación humana. Dios habla primero al padre Kentenich a través de diversas circunstancias y éste lo escucha y responde en la fe. El padre Kentenich toma parte activa en la decisión, es decir, en el actomismo que da nacimiento al santuario, y esta decisión consiste en sellar una alianza con la Santísima Virgen. El santuario que se remonta a este origen sólo subsistirá como tal mientras permanezca la activa cooperación y la fidelidad humana a esta alianza con Dios que le dio origen, a través de las contribuciones al Capital de Gracias.